Mi nombre es Rocío Sánchez Flores Moss de Author. Soy la hija de Andrés Sánchez Flores. Mi padre fue un artista que trabajó en todos los medios que defendieron el movimiento muralista de México, que duró como 50 años. Empezó en 1920 después de la Revolución de México y continuó hasta la década de 1970. E impartió sobre estos medios y técnicas y además contribuyó en producir muchas obras artísticas en México, los Estados Unidos y también Australia. Mi papá fue considerado un genio en seis diferentes áreas. Primero como químico. Hay una foto con él y Frida Kahlo donde Andrés Sánchez Flores está probando los pigmentos para el Detroit Industry Mural que está en Detroit, Michigan. Él estaba encargado de ver que estaba correcto todo lo químico que es necesario para un fresco. El fresco requiere que la pared está mojada durante el tiempo que ponen los pigmentos y después hay tiempo donde se seca. Y si es correcta, entonces va a durar como los frescos que han durado muchos siglos. La segunda área era como el profesor o maestro de arte. Y junto con Diego Rivera y Frida Kahlo y otros artistas muy conocidos, él enseñó en la Escuela de Pintura y Escultura, conocida con el nombre La Escuela de Esmeralda en México. Y ahí enseñando a los futuros artistas de México el medio de la arte de ese tiempo. Tenemos una foto que dice del artículo titulado, Un químico al servicio de arte. ¿Cómo aprenden los pintores su oficio? Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a cuatro de sus alumnos cuando visité en México. Una, Rina Lazo, me compartió que mi papá le preguntó a ella después de una clase si quería participar y trabajar en un mural que Diego Rivera estaba pintando. Y lo que era importante para ella es que mi papá seleccionó alumnos que tenían habilidades altas. Y entonces les dio la oportunidad de trabajar y crecer en el lugar de trabajo. Y ella dijo que él siempre prestaba mucha atención al alumno y el trabajo que estaba haciendo. Y cuando vio que el alumno ya sí podía hacer ese trabajo, entonces él dio otra tarea. Y así el alumno continuaba a crecer y desarrollar sus habilidades. Los otros tres que se conocieron como los tres Fridos, la razón era que estudiaban principalmente con la maestra Frida Kahlo. Y ellos, todos ellos, recordaron una clase especial donde mi papá los llevaba en una excursión para colectar tipos de varias tierras. Y después se fueron a un laboratorio que mi papá hizo y ahí aprendieron cómo moldear las tierras. Y de ahí las pinturas como el ocra, que es muy fuerte y roja. Y se ha conocido desde muchísimos años y ha usado en los murales. Estos alumnos no tenían mucho dinero. Entonces con esos materiales podían usarlas inmediatamente. Y todos me dijeron, lo importante es que continuamos usando esos materiales y métodos que aprendimos durante toda nuestra carrera en producir nuestra arte. La tercera área era como restaurador de murales nacionales prehistóricos y así como los de modernos mexicanos que en México consideraban estas obras de arte de valor incalculable. Hay una foto de un artículo en que el gobierno inició nacional rasturar los murales en los edificios públicos del Metropoli. Esto empezó con mi papá cuando Diego Rivera pintaba un mural en Bellas Artes. Cuando entras en Bellas Artes hay una escalera magnífica que se va a ambos lados. Y ahí está el trabajo, el arte. Alguien que no estaba de acuerdo con Diego tiró un ácido sobre la arte que casi se acababa y destruyó una gran parte. Bellas Artes pidió a mi papá, puedes restaurar el trabajo y sí lo hizo. Y lo hizo en una manera que después de eso, Bellas Artes le dijo a él, tú eres el restaurador nacional de nuestras obras de arte. Y así comenzó ese trabajo que era muchísimo, tanto que no podía hacerlo todo a sí mismo. Entonces, él trae a sus alumnos y los enseñó cómo restaurar el arte. También en este tiempo, el gobierno le mandó cuando encontraron las ruinas en Bonampak, que eran ruinas mayas. Adentro de las ruinas todavía los murales tenían colores muy vibrantes en muchas partes. Entonces, el trabajo de mi papá fue ir a ver cómo es posible que estos murales puedan sobrevivir tantos siglos en la selva. Pero también, cómo podemos asegurar que vamos a tenerlos en manera que las futuras generaciones puedan ver el trabajo. Y también tenía las llaves para Teotihuacán, que es uno de los más famosos sitios prehistóricos cerca de México. Y ahí también su trabajo era ir y estudiar los frescos. Él escribió un papel que es parte de Bellas Artes hoy, si alguien quiere verlo. La cuarta área, que era considerado genio, es como muralista. Y hay una foto del mural que se llama Agua, Origen de la Vida. Es en el cárcamo de Lerma. Y por lo que seleccionó una musca en el suelo, donde solía fluir el río de Lerma. De ahí desviaban la agua del río para servir a México. Y Rinalazo me dijo mucha información acerca de este mural. Diego Rivera dijo, es imposible tener un mural donde la agua está corriendo sobre el mural. Pero mi papá, que era la persona encargada de hacer los pigmentos y la pared, tenía otra opinión. Entonces Diego dijo, bueno, vamos a pintarlo. Probablemente va a sobrevivir unos 10 o 15 años. Y Rina dijo, qué bueno que eran muchos más años hasta que el gobierno entonces desvió la agua. Y hoy día uno puede ir a Chapultepec y ver esta obra. Tenemos una foto donde mi papá Diego Rivera y Guillermo Monroy están pintando adentro del cárcamo de Lerma. Y ese era lo que yo vi cuando fui a México y empezó todo este trabajo cuando vi que vi mi papá ahí. Pensaba que él me agarró el corazón y me dijo, es tan difícil traerlo aquí, pero estás donde necesitas estar. La quinta área en la que sobresalió fue como artista. Y me gusta hablar a la gente acerca del trabajo de una pintura que hizo el mural de la historia de la parroquia de Bossier, que representa 412 años de la historia de la parroquia. Y lo hice junto con Amos Lee Armstrong. Creo que es importante que las personas en Bossier, Shreveport y Louisiana conocen de este trabajo. La sexta y última en que se considera genio es como mentor y una mina de información que compartió libremente con sus habilidades y conocimientos sin pensar en tener beneficio social para él o ganar algo de dinero. Él hablaba con todos, ya que fueron niños pequeños o adultos, si eran educados o no, si les gustaban la arte o no, si mostraban interés. Él dejara lo que estaba haciendo y compartía información. Y esto es un hermoso aspecto de un genio. Mi papá pintó una gran cantidad de obras durante su carrera. Las obras de su arte podemos dividir en tres péridos. El primer pérido marca cuando comenzó su carrera artística seria, que era en la década de 1930. Durante el tiempo que estaba trabajando en Detroit, completando cursos en químico y conoció a Diego Rivera y Ferida Kahlo. Durante este tiempo había tres obras que él era clave en la producción. El primero era The Detroit Industry Murals, conocida como la representación más grande y compleja del movimiento muralismo de México que está aquí en los Estados Unidos. Hoy día, si uno visita el Museo de Arte en Detroit, pueden ver la imagen de Andrés Sánchez Flores pintado en el mural como uno de los trabajadores. De ahí fue con Diego a Nueva York en el nuevo Rockefeller Center. Y la tercera se pintó en The New Worker School. Aquí Rivera quería asegurarse de que su obra de arte no sufriría daños en el futuro. Entonces, mi padre creó los pastidores de frescos removibles que no están adheridos a la pared. Y por eso, si algo pasa al edificio, el arte sobreviverá. Durante este tiempo, Andrés empezó a ser el asistente principal de Diego Rivera. Y continuó en esa capacidad hasta el tiempo que Diego ya no trabajaba, en 1950. Entonces, mi papá trabajó en todos los murales que Diego hizo, menos dos, en México. Mi papá se inspiró en las oportunidades que la vida le ofreció. Andrés, en 1975, dijo, Usted ve, compadre, Rivera, Orozco, Siquieros, fueron para nosotros los grandes. Donde quería que trabajaran, donde querían, quedaron. Todos que pudieran, vinieron a observar, a escuchar y a aprender. Algunos para estar junto de ellos y para maravillarse. Muchos, incluyéndome a mí, nos convertimos como discípulos de esta revolución artística. Sí, oh sí. Fueron grandes días para el arte y la vida de mi pueblo. Tengo un gran orgullo y felicidad de que se me permitió vivir en este tiempo. Así que debo dar las gracias a la vida y a los muchos que me dieron un propósito y significado a mis días. Mi gran agradecimiento.